Como yo entendía lo que usted estaba insinuando, le voy a acomodar la pregunta, usted está hablando en cuanto al ministerio, está hablando usted, ¿cierto? Servirle a Dios en el ministerio, en el obispado, porque en el obispado fue buena cosa desea, ¿cierto que así se refería usted? Muy bien, entonces a eso, usted me está retando en público, ¿usted cómo va a hacer eso? Si quieren decir algo, están en toda libertad, están en su programa, con todo respeto, con toda confianza, haganse, sientan bienvenidos, sientan en su casa, sientanse, sientanse en su programa, este espacio es suyo, ay, 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 Dios mío, ay, no, 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 oiga, sí, definitivamente, no, y dicen que soy yo, vea, vea con las que sale, ¿te das cuenta? Nadie sabe lo de nadie, pero venga, devolviéndonos, ¿qué le pasó? Hermana, estamos en vivo, por favor, qué pena con la audiencia. Ay, Dios mío. Una anécdota, ya estamos como medio en lo mundanito, nos vamos un poquito para el espíritu, para atrás, yo recibí el Espíritu Santo antes de bautizarme, a los ocho días antes de bautizarme, producto de la búsqueda, que a mi dueña no le gustaba mucho, pero ahí está, el producto de eso, es sumamente importante, yo oraba mucho porque cuando yo llegué al Señor, yo dije, yo no me puedo, yo no puedo volver a cometer el error de antes, de refugiarme en una tras otra, en una tras otra, eso no va para ningún lado, en mi ignorancia, en el mundo yo decía, yo tengo que conseguirme una mujer de la iglesia, y así voy, gracias a Dios, una mujer del Señor, y la búsqueda, mire lo que pasó, el Espíritu Santo, de una, antes del bautismo, gloria a Dios, ya el Señor nos tenía predestinados, eso es lo bonito de la basura y todo, pero ahí. Cuando yo veo a mi esposo, y yo, y me acuerdo, cuéntanos esta historia, ¿sabe de qué me acuerdo? Yo les voy a decir la verdad a ustedes, el servir a Dios, y hacerlo con alegría, y no estoy solamente diciendo que cantar y cantar y ir con el micrófono, y que limpiar, no, vaya al lado de los baños, vea, yo me acuerdo cuando el hermano Néstor Hugo me decía, ¿qué va a hacer mañana? No, pastor, no tengo que trabajar, listo, la recojo a las nueve de la mañana, la recojo a las siete de la mañana, la recojo a las cinco de la mañana, que mañana tenemos la asamblea de pastores aquí para que me ayude a limpiar el piso entre esas alfombras, en Doher, era así el templo, y había unas bancas, y en medio de esas bancas era la alfombra y un piso que se rayaba con toda la suela de los hermanos, y ese piso quedaba todo rayado, ay, mi hijita, coge su baldecito, su cepillito, su correspondiente toallita, y dele, y dele, y dele, yo me acuerdo de todos esos episodios, yo digo, el soltero, ocúpese de las cosas de su señor, cuando yo hacía eso, yo decía a mi mente, ay, para ti mi Cristo, es esta, es mi ocupación en ti, bendíceme señor, acuérdate de mí como un buen esposo, yo hacía eso, pero pensando en mi recompensa, me comprendo, y lo hacía con alegría, bien, me podía haber quedado allá, mi día libre, durmiendo y todo eso, pero entonces yo le digo a los jóvenes, sirvan al señor con alegría, todas esas solteronas y solteronas que están todavía ahí esperando lo suyo, sirvan al señor con alegría, con alegría, y es que el señor los va a recompensar con un buen esposo, usted cree que cuando yo voy aquí a mi mono, porque yo se lo pide al señor, específicamente, mono y ojiclaro, no le pedí, no le dije al señor que sea alto, y se me olvidó esa parte de la estatura, y somos igualitos, 5 o 7, y lo pidió narizón también, pero entonces el señor, es que él es detallista, el señor agarró todos esos suspiros míos y los apuntó bien, porque es que mire, me comprende, entonces bueno, ese es el producto de servir al señor con alegría, él le recompensa a uno, bueno, y entonces después del restaurante, ¿qué pasó? Gustavo se quedó en el restaurante todavía, es que ahí quedamos, ¿qué pasó? Que entonces él me dice a mí, listo, esto ya es una realidad, el anillo, antes del anillo, me dejó suerte, no estoy de acuerdo, no, eso aparte, pues bueno, cuando yo me le acerqué al pastor, y le dije, yo... Tenías un mes de bautizado. Sí, es que estaba un poco... Sí, también fue muy adelantado. Sí, uno por atravesado y por... Todavía tenía la... Bueno, llegué yo y me le acerqué, después del culto le dije, me le subí al altar, y le dije yo, bueno, necesito hablar con usted, porque necesito dejarle saber que su hija, perdón, su sobrina, su hermana, me gusta mucho, me gusta mucho su hermana, y la verdad, quiero que sea mi novia, o vamos a ser novios, y él no estuvo de acuerdo. Dijo, me parece muy rápido, sigan orando, no estoy de acuerdo. Si usted me pregunta a mí, no estoy de acuerdo. Claro, yo me fui bien achantado, porque no encontré, no hallé la aprobación del pastor, entonces fue algo duro, fue algo duro, pero lo supe sobrellevar. Entonces, no, pues esperamos un ratico más, listo, y ya hasta que se llegó el momento, esperamos unos días más, y ya lo hicimos oficial. Exacto. Pero fue un poco prematuro la febrera de mano. Eso fue octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, cuatro meses después, ya estuvo de acuerdo, pero eso fue así, de repente, de un anillo. ¿Por qué? Porque siempre hubo en mí lo que mi papá decía, esos noviazgos largos, no, la sobrina no, hermano, no es que pena. Eso, esos noviazgos largos, entonces yo escuché, o sea, todo, todo, yo trataba de como, de como poner en práctica lo que yo escuchaba detrás de la puerta de la oficina y el papá cuando aconsejaba a los jóvenes, y eso es un noviazgo, vea, un noviazgo con éxito entre nueve y un año, para que se conozcan bien y ya se casen, porque es que eso es de un año, un año y medio, eso se presta para muchas cosas, entonces yo me enfocaba en eso, y yo le estaba preguntando, iba por teléfono, papá, ya se bautizó, a eso mija, llévela con su avena y con pitillo, hasta los siete, ocho meses, que ta, 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 eso, yo llegaba, era, yo era con los apuntes del hombre, me comprende, él me decía eso, y yo, bueno, vea, Albert, entonces usted que ha pensado, porque es que, me entiende, entonces yo era así, no quería ser como, como atropellarlo así, pero sí dejándole saber que el tiempo no era como para proyectarnos a dos años de noviazgo, no, 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 yo no me veía en esas, mi papá decía que eso no, que eso era peligroso, entonces, no, y amén, resulta que cuando ya me da la guillo, salimos de ese restaurante, y entonces me va diciendo, bueno, y ahora qué, y ahora qué, tranquilo mijo, mire lo que hay aquí, tra, tra, una libreta, una libreta, con la lista de los invitados que había hecho esa noche, con toda la estructura correspondiente de lo que iba a ser la boda, con todas las citas que teníamos empezando esa semana, teníamos que ver el lugar donde dejamos la casa, él dice, bueno, y que vamos a hacer el plan para la hora, no se preocupe mijo, se le tiene, claro, y que como, que plan de ahorro, plan de ahorro, no mi novia, yo he estado ahorrando esto, así que de aquí en adelante, denme el 60% de su sueldo para ahorrarlo, ahí está, además hay que contarle a nuestros amigos que tú eres decoradora, ahí está, que en ese tiempo no, no era, sino que era así como empíricamente, planeadora de eventos también, hace unas cosas bellísimas, así que yo me imagino que como tenías conocimiento, ya estabas armando todo en esta mesa, yo soñaba, yo decía, bueno, entonces, ¿dónde me consigo? y eso, si usted viera esa búsqueda, esa decoración que yo puse en ese barco, puse unas raides, me fui una, también es buena para hablar, porque me pasaran unos, unos pescados secos, que mejor dicho, eso fue una película en la que yo me metí con eso, y no, lo más impresionante fue cuando él vio la estructura de toda la situación, de dónde nos vamos a casar, camino, lo llevo allá, allá hasta Tenayla, que tengo que mostrarle un puentecito, sí, saque, sí, saque tempranito ahí el horario de su trabajo para que vamos, cuando llega, no, y el hombre era, ah, ¿cómo? sí señor, en este que iba a ser la ceremonia, ¿qué le parece? no, pues qué espectacular, ah, bueno, sigamos por allá, lo más dicho. Una pausa, el lugar de la ceremonia era como un harbor, donde la gente va a pescar, como un muelle, un muelle, perdón, y la ceremonia se hizo delante de la gente, o sea, la gente pescando, eso volviendo a pescar, volviendo a calamar, volviendo a grego, volviendo a todo, y eso, ya se inspiró de acuerdo a la revelación que tuvo, la revelación cochina para mi papá, por eso fue así, por eso que ya se inspiró, o sea, venía, venía del mar, entonces, hagamos la boda con pescado, con pulpo, con todo incluido, sí, yo quería que eso oliera así como mi papá me lo dijo, que para mí eso fue impactante muchachos, o sea, entonces, cada vez, cuando las personas empezaban con la corte, los muchachos, el recorrido, la caminata, para llegar hasta el punto del, hasta el gasivo, ¿cómo llamas? el gasivo, ahí donde fue la ceremonia, nos esperaba el pastor para allá, hacer la ceremonia y todo eso, la gente era mirando, wow, que como así, que nunca había visto, claro, hay gente que mantenía ahí pescando y decía que nunca se había visto algo así, porque después, un paréntesis, para esa noche, para aclarar cómo fue y dónde fue la, eso, esa noche, cuando yo empecé a hacer la lista, entonces, como mi papá me habló, para yo hablar un poquito también, porque la, fue tan impactante, lo que mi papá me, y Albert, el deporte es en serio, que estamos en serio, ay, con él no se puede, dicen que soy yo, pero es que él tampoco colabó, ay, mira, venga para atrás, que es que es un tico, un tico, mire que la persona está parándolo, entonces, ¿qué sucede? como mi papá me dijo, es que esas palabras de mi papá me impactaron, ahí, en medio de la sociedad, de ahí, de la playa, entre las algas, y, o sea, él fue tan específico de eso, y yo, señor, un lugar que huela así, un lugar que se sienta así, claro, y de repente, lo encontré, ese puente, ese muelle, es larguisísimo, cuántos, como cuántos, esos 300, no sé cuántos, pies de largo, uy, una cosa impresionante, para llegar a ese gas vivo, y en medio de eso, la gente pesca, la gente pues camina, y todo eso, le dije, pues le dije, oye, ¿me entiendes? Y huele feo, huele feo, porque pues, sabe, esos, 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 los pescadores, ese lugar yo lo quería, cuando mi papá me lleva, a entregarme allá, yo, respiraba, y yo, apagaba, aquí está tu lugar, el que me dijiste, que en medio de las algas, y en medio de la cochinada, y en medio del, y dice, sí señor, mejita, así mismo fue, o sea, ese caminar con él, fue un, fue un, eso fue un, un conversatorio que tuvimos, acerca del momento, que él me dijo eso, cuando yo llegué allá, yo llegué toteada, de la risa, porque mi papá, todo el tiempo, me hizo reír, recordando ese momento, de que él me decía, que me iba a llegar del mar, y que bueno, aquí estamos, en medio del mar, eso fue algo muy bonito, sería radiante, de verdad, entonces por eso, lo decidimos hacer, así que todo, que todo tuviera que ver, con el mar, la recepción, la ceremonia, todo, 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 entonces ahí está, más o menos, como en resumidas, cuenta eso, pero cuéntenos ustedes, de su vida, muchachos, ustedes que, cómo me conocieron, dónde me conocieron, cómo fue eso, me gustaba, cuéntenos algo, es decir, que esa oda, tuvo significado, tenía significado, no solamente, en lo emocional, pero también, lo que, el lugar, representaba, cada detalle, todo, 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 algo verdaderamente, no mira que, perdón, ya, o sea, como dice en Cali, a la parte seria, esto fue algo, algo maravilloso, o sea, Dios, obra de multiformes, maneras, en cada personación, pero, no es porque seamos nosotros, pero, lo de nosotros fue algo, muy lindo, para qué, muy lindo, muy, muy lindo, como Dios, como Dios, empezó a hacer todo, como acomodó todo, como terminó todo, y como estamos aquí, hasta el sol de hoy, ha sido una experiencia, como dijo, un músico mundano, por ahí, una experiencia religiosa, y la verdad, es una experiencia única, ¿cómo resolvieron, esa dificultad, el obviazgo, y, encontraron el equilibrio, entre el amor, tan grande, que tenía Álvar, al llegar al Señor, y Magdalena, y tratando como de, de, me permite responder, no, ya lo hace mucho, el tiempo, el tiempo, y cuando empezaste a servir, el tiempo, y obviamente, pues uno, cuando uno empieza a madurar, en Dios, empieza a madurar, sí o sí, o sea, es que era, es que era, además, era algo, que requería, formación, exactamente, y la formación, tiene un proceso, y eso es tiempo, claro, es el tiempo, definitivamente, ministro, Dios, está haciendo algo, algo en tu vida, déjame decirte, que te usaste, te han usado, en este momento, yo sí, es que me, sí, 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 no, no, definitivamente, eso fue, y yo pienso también, que fue cuando, él empezó a servir, con los jóvenes, entonces, ya, el estar involucrados, en la misma, área, que íbamos a las reuniones, de líderes, que estábamos hablando, como del mismo tema, que, ah, como que ya, él se dio cuenta, no, y los consejos, los consejos de los hermanos, los casados, ya, o sea, todo, usted ya se ingrupó ahí, usted ya se metió, ya olvídese, ya, ya subió de barco, llega a Puerto Seguro, no, y me da, sí, sí me aconsejaron, los primeros 15 años, es lo más difícil, ay, hombre, tampoco así, en un matrimonio, bueno, es decir, es evidente, cuando Dios une, a dos personas, en su voluntad, hay un plan, de parte de Dios, seguro, ¿cierto? y a usted, que se imagina, hacia dónde va la pregunta, que cuando Dios une, hay algo ahí, hay algo, generalmente, alrededor de uno, no alcanza a dimensionarlo, en realidad no, oh, Dios tiene un plan maravilloso, ¿cómo es que dice la gente? Dios tiene un propósito contigo, pero eso, la mayoría de las veces, se lo dicen a uno, como por estimularlo, pero en realidad, ustedes, que son los que están ahí, lo entienden, la pregunta es, ¿ustedes están dispuestos, a hacer, la voluntad, de Dios, para cumplir, aquello, por lo que, Él los unió, claro que sí, estamos dispuestos, oh, claro que sí, definitivamente, esta es nuestra vida, claro, no hay otra vida, o sea, esta es nuestra vida, esto es lo que, lo que Dios nos reveló, lo que Dios nos reveló, vamos a vivir de acuerdo a ese llamado, ¿y cuál es? Bueno, primero que todo, el, que estamos en el servicio a Dios, estamos, estamos en el ministerio, vivimos para Él, le servimos y todo el asunto, si usted, si su pregunta tuvo, tuvo algo, de, como de, no sé, como, como un garfio por ahí, o sea, algo, algo, su pregunta tuvo, tuvo cizaña, estamos en eso, estamos orando, para que el Señor, haga su voluntad, oiga ministro, oiga ministro, me encanta, me encanta, porque entienden el lenguaje, el Señor entiende el lenguaje, es que, claro, estamos aquí en algo, este es un programa, en el que venimos, a aprender todos, todos, y solo se puede aprender, en este, en este ambiente, bajo la sinceridad, y diciendo, estos somos nosotros, con nuestros más y nuestros menos, porque, porque no pretendemos aquí venir, como a decorarnos, y a ver que somos los perfectos, y que Dios, pues, nos, somos los mejores, no, Dios ha trabajado, en estos pasos de barro, claro, definitivo, y por eso, pregunto esto, porque, cuando uno decide, adherirse a la voluntad de Dios, o meterse en la voluntad de Dios, hay un proceso, y esos procesos, generalmente, son muy dolorosos, entonces, muy dolorosos, para que Dios, para uno, quedar así blandito, como la planta, sí, entonces, hay transiciones, entonces, ¿qué opinan al respecto? no, pues, yo opino que, eh, eh, Dios tiene su tiempo para todo, eh, siempre he creído, en los tiempos de Dios, por ejemplo, cuando ya, decidimos ser padres, que, eh, había un, una oposición en mí, que yo le decía, no, Albert, ¿cómo así? no, 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 como que a tener muchachitos, apenas llevamos cinco años de casados, no, hay una vida por delante, y había, y esa, ese, ese, el cuentico en mí, ¿no? Él, pues, él no sabía convencido, pero yo lo convencí, de que no, no, mire, hay que, hay que explorar, espera un momentico, pasaron los seis años, y entonces, la gente, ¿no? La aparición, porque es que vivimos en una comunidad que, bueno, y ustedes, ya vean, que van a haber abuelos, entonces, en mí no había, en, en, en mí no había eso de dejarme presionar, yo estaba firme y estaba calada, que cuando uno iba a tener, cuando fuéramos a tenerlo, era para ya estar en otra, en otra dimensión de, de enfocarnos en ellos, porque yo veía mi vida y nuestra vida, en esa, en ese aspecto de, de que sin hijos, y, no, no, o sea, no estábamos listos, en esa parte del tiempo de él, del balance, uy, no, ¿qué tal traer a, a Tamara en un, en un tiempo cuando él todavía no, no sabía ese balance en Dios y familia? No, 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 pero el tiempo de Dios, vea, es excelente, saber esperar en Dios, es lo mejor, y resuelto, yo siento que en este punto, es cuando el programa empieza, aquí, ay, oh, como así, lo que pasó ahorita, antes que, no, eso fue una introducción, a ver apenas, estamos calentando motor, todo lo que ella, la energía que ella gastó hablando, viejo, que hoy interferie, yo no gasto ninguna energía, yo estoy al 100, Albert, si vas a decir algo, si vas a decir algo, que, eh, sí, lo que pasa es que, bueno, rápido, para, voy a ser bien breve, cuando nosotros nos casamos, nosotros dijimos, vamos a viajar, vamos a disfrutar, viajemos, eh, no tengamos hijos todavía, porque eso nos, supuestamente, supuestamente nos va a amarrar un poco, entonces dijimos, viajemos, listo, gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de viajar, nos proveyó los medios para viajar, todo el asunto, y duramos siete años, para cuando llegó Tamara, cuando llegó nuestra primera hija, duramos siete años y medio, siete años y medio, o sea, nosotros, eh, viajamos unos siete años, seis, seis, claro, teníamos seis, cuando hicimos un ingreso, y ahí está, le va a ser Tamara, los siete, seis, o Tamara la hicimos, listo, perfecto, seis y medio, señor, aquí hay menores, yo no he hecho nada, bendito sea el señor, ay no, 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 concéntrese, no pierda el hilo, si es, vayas acá, no vayas a coger por la bifurcación equivocada, no, 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 qué pena con ustedes muchachos, bueno, en fin, en fin, nosotros esperamos siete años, para que, para tener la, la primera hija, nuestra hija, la primera Tamara, tiene seis años, entonces dijimos nosotros, eh, esperamos, pero, ahora que tenemos la hija, dijimos, no debimos esperar tanto, ¿por qué? porque la edad, ya no es la misma, las fuerzas, no son las mismas, la energía no son las mismas, o sea, todo cambia, y más en este tiempo, entonces, eh, ya de ahí, o sea, comenzamos a pensar diferente, eso en cuanto a lo que, porque esa parte la trajo Maggie, como el tiempo de transición, pues, de tener los hijos, y todo eso, como yo entendía lo que usted, estaba insinuando, que, le voy a acomodar la pregunta, usted está hablando, usted está hablando en cuanto al ministerio, está hablando usted, ¿cierto? Servirle a Dios en el, en el, en el ministerio, en el obispado, el que en el obispado, pues buena cosa desea, ¿cierto? ¿Gracias, si se refería a usted? Muy bien, entonces, a eso, ¿quién no tú? ¿Ah? Usted me está retando en público, en vivo, ¿Usted cómo va a hacer eso? Ay, ya, a verlo, así no, nos vemos en la convención, no voy a estar para decírmelo allá, pero aquí lo hacen vivo, ¿no? Wow. Ay, María Luisa, si te veo, si usted refería a eso, pues, me imagino que sí, también es un proceso, sí, pero es algo que se viene cocinando, algo que se viene orando mucho, y que hemos visto ya la respuesta de Dios, paulatinamente, en muchas partes, en muchas áreas, y nuestro gran deseo es eso, claro, servirle a Dios, es mejor, es mejor, yo siempre he dicho eso, es mejor servirle a Dios que servirle al hombre, o sea, particularmente, digo, no hay nada mejor que servirle al Señor, que, gastarse en él. como pareja, como pareja, porque, hay que decirle a los que están acá, que pronto van en esa dirección, Dios es buenísimo, Dios es, no hay nadie más bueno que el Señor, es uno de los tributos, Él es bueno, y todo lo que Él da es bueno, toda buena, dádiva, y todo perfecto, descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variaciones, ahora, Él lo deja a uno, que uno pueda, le realiza los sueños a uno, precioso, Él no es como esos papás egoístas, vas a estudiar lo que yo quiero, porque tú tienes que ser como yo, el Señor, le concede a uno el deseo, desde que eso no sea nada, inconveniente para la vida de uno, y hay un punto, donde Él se queda, sentadito, digámoslo de una manera, metafórica, esperándonos, a que nosotros ya digamos, ok, ahora quiero hacer tus planos, exacto, ahora, ya me concediste un deseo en mi corazón, ya me dejaste, ahora quiero hacer lo que tú quieres que yo haga, exacto, y, empieza la cosa, cuando nuestra voluntad se doblega, para ser la de Dios, y ahí, para los que están aquí en la audiencia, que son los que se van a quedar, porque quieren recibir algo, algo más allá de una información, de una historia de vida, ahí es donde nosotros, solamente tenemos que alzar las manos, y tirar nuestras rodillas, frente al Señor, y decirle, Señor, haz conmigo, lo que tú, si tú haz conmigo, y les digo esto, porque les quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más duro? ¿qué ha sido lo más duro? mire muchachos, vea, como esto es un, esto es un espacio, para uno ser sincero, yo voy a contar todo, no entieras, no, no compro de hecho, la adaptación, obviamente, la adaptación, porque, mi esposa como ustedes la pueden ver, ella es, mi esposa es, a los extremos, ella, empezando que ella es una persona, en cuanto al temperamento, ella es una mujer sanguínea, 100% sanguínea, y casi 100%, yo puedo decir, no creo que tenga otro temperamento incluido, yo creo que sanguínea, o sea, quiere decir que todo es, al extremo, yo soy, como el, el mediador, el precursor, él como que, el que hable, pero me deja terminar, ay, es, dígalo, dígalo, tú también es sanguíneo, flemático, dígalo, yo soy flemático, y tengo algo de sanguíneo, flemático, sanguíneo, como un 70% flemático, para los que no saben, acerca de los asuntos, los temperamentos, ahí está la, la maestra, la hermana, que está ahí de frente, que tiene como 7 carreras encima, no, pero, tu esposa, tu esposa, Gustavo, me olvido el nombre, ya llena de, de psicólogos aquí, sí, chicos formados, muy formados, ah, bueno, ahí está, no entendieron, qué pena, me siento lo más vil, se te cortó esa parte, Gustavo, la última, esta audiencia, es una audiencia, muy formada, vas a ver los comentarios, ahorita, así que, tranquilamente, ah, qué bueno, perfecto, estamos en, qué ha sido la parte más, más, entonces, sí, la adaptación, la adaptación, porque a pesar de que son años, son 14 años juntos, en septiembre 3 cumplimos los 14 años, la adaptación, porque usted sabe que, a pesar de que lleven años, lo que sea, cuesta adaptarse, y lo único, lo único, que logra, como, o sea, complementar, que haya como una aceptación de parte de los dos, y que haya como una paciencia, eh, continua, es, por medio de qué, del Espíritu Santo, definitivo, no hay más, es el Espíritu Santo, quien acomoda, todo el asunto, pero cuando uno tiene sus lados flacos, sus momentos débiles, ahí es donde, pues, surgen más esos problemas, de adaptación, o sea, porque es, es notorio, pero eso fue el principio, ¿no? claro, al principio, lo que pasa es que, supuestamente dicen, de que, el, el tiempo, de un, o sea, los primeros años difíciles, son los 5 años, es lo que yo he escuchado, 5 años, y después los 15, no sé qué tan verdad sea eso, los primeros 5, y después los primeros 15, pero eso ha sido lo más, lo más complicado, en el aspecto, más que todo, de crianza, por lo menos, vengo de una familia, donde me engendraron, en el pastorado, cuando yo nací, ya mi papá, llevaba como 19 años, en el ministerio, ¿me entiendes? entonces, yo ven, uno crece en ese ambiente de iglesia, en ese ambiente, de evangélicos, y pentecostales, y el culto cantal, y ta, y ya tiene una mente, una forma de cómo son las cosas, cómo me criaron en casa, y el entorno, y entonces aquí mi tío, venía ya de una, de una, como de, ustedes comprenden, ¿no? ya yo lo testificó, entonces, uy, el poder decirle a él, ay no, es que veas que es así, miren, no, y él no comprenderlo, ¿no? no, pero es que esto, eso pasa, entonces yo no tener la paciencia, de que él viera lo que yo sí, ya sabía desde chiquitica, vamos a decirlo así, ¿no? más que todo eso es bueno, la parte esa de, de que tu crianza y mi crianza, y cómo nos levantaron a los dos, y todo eso, eso ha sido lo más difícil, que yo digo, pero, claro, la verdad es que ellos son, ellos son caribeños, son candelas, son sangre caliente, eso tiene mucho que ver, claro, pero nos ha, nos ha ayudado mucho, que somos muy compatibles, en el temperamento, entonces, risa viene, risa va, entonces los chistes, los entiendo, me entiende mi chiste, bueno, en fin. Nosotros nos reímos mucho, recuchamos mucho, bien pues, muchachos, es fácil. Aquí está mencionando, que, que mi tío, porque Magdalena dijo, mi tío, es una manera, de dirigirse a él, qué pena con ustedes, ando ahí, entonces, es como se puede referirse, ¿no? Sí, en Cali, y hemos perdido mucho, yo diría, yo llevo 24 años aquí en New Jersey, él lleva 20, sin embargo, vivimos en una ciudad, que está muy poblada de caleños, y que aún, no se nos ha perdido, ese argol, porque precisamente, uno va a las panaderías, a los restaurantes, entonces, ay, buenas doña, cómo le matan, porque esto, me entiende, pero, se ha perdido mucho, y mi tío, es muy demasiado común, oigan a mi tío, oigan a mi tío, vamos a poner en contexto, lo que ha sido duro, en términos de la relación, ese acoplamiento, porque, porque aquí habían, de manera natural, dos extremos, uno criado en un ambiente espiritual, el otro, con una raíz, en el mar, en el mar, en el mundo, sí, en el mundo, allá, y luego, y luego se unen, y aunque él ya hacía, ya había sido regenerado, puesto su, su vida, ya se transformada por el señor, su carácter, empezaba a ser transformado, a ser formado, ¿no? El carácter, es eso que, que se revela, por la cumbre, las crianzas, donde me moví, donde anduve, y lo mismo, Magdalena, entonces toca, que eso se vuelva uno, no es fácil, el temperamento, Magdalena dice, que era una, es una colérica, no, sanguínea, sanguínea, y, 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 Albert es un flemático, sanguíneo, muchas flemas, flemático, flemático, sanguíneo, flemático, sanguíneo, perdón, entonces son extremos, que se, se, se encuentran, pero el Espíritu Santo, hace un balance ahí, uff, nosotros, nosotros hemos hablado, y, y por experiencia, apenas, vamos a cumplir, tres años de casados, pero hemos, hemos comprado, tres años, sí, por supuesto, el señor en el centro, es lo más importante, pero también algo, de actitud, qué tan difícil, yo acceder, y, y, y lo comprendemos, por la experiencia, yo les he contado, muchas veces, que a mí, me cuesta mucho, me costaba, y estoy como en el proceso, y es a través, de la actitud, que tengo que bajarle, tengo que doblar el brazo, en el centro, porque el señor mora en mí, sino, cuál es la vida cristiana, que estoy viviendo, pero, porque cada uno llega, como con unas ideas, con unos pensamientos, y, tengo la razón, entonces, yo me estoy uniendo, a otro mundo, y, ese otro mundo, unión conmigo, para que seamos, uno solo, ya no somos, ricas independientes, que cada uno, por un lado, y que, pensamiento de uno, sino que, vamos a ser los dos, en uno solo, y si el señor, está ahí, pues yo tengo que, ceder, tener la actitud, de permitir al señor, que, que se da, que reine, en el hogar, exactamente, definitivo, exactamente, pero, pero saliendo, un poco de eso, ahora, en este punto, que ha sido lo más duro, para el, en el que Dios, les ha, estado, ahí, trabajando, que ha sido lo más duro, en qué sentido, en lo, en lo, cualquiera, si, en todo lo que encaja, el matrimonio, si, ustedes como pareja, están en un proceso, en las manos de Dios, cierto, que ha sido lo más difícil, que ustedes han tenido, que sentir, donde Dios, ha tenido que poner, énfasis, la pulidora ahí, yo creo que, en la, o sea, para mí, yo lo, yo lo, así para mí, para mí, yo creo que, la determinación, la determinación, de pasar, a un, nivel espiritual, más avanzado, a qué me refiero, no, hablo, puntualmente, digamos, servir en cada, en determinado departamento, o algo así, si no, ya, empezar a, a, ya, a buscar como, no sé, sentimos, yo lo, así parte de mí, yo sé que ella también, lo siente así, pero, sentimos como, ya la, la, la necesidad de servir, de verdad, en el sentido de, 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 predicar este evangelio, como debe de ser, y para mí, ha sido duro, el proceso de, cuando cumplimos, ocho años, que él me manifestó, algo que le quemaba, por dentro, y yo le digo, pues yo estoy aquí, para echarle agua a mi hijo, y yo, 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 yo lo soplo, porque yo no voy a ser, pues a un pastor jamás, yo vengo de ese mundo, y, y no, yo, 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 estamos en el ministerio, Albert, estamos en el ministerio, mire, estamos colaborando, eso es el ministerio, también, abra su mente, uno no necesita estar aquí, no, estamos en el ministerio, ahí, arduamente, con el pastor, estamos comprometidos, con el ministerio de Josué, y vamos a ayudarle, y metemos el hombre, y, ¿me entiendes? Siempre he estado, que él entienda eso, y, y que no llegue a su mente, a otras cosas, ¿no? Ahí, enfocadito, estamos en el ministerio, también, y ha pasado dos años, y yo, convenciéndolo. Mira, se lo va a resumir así, se lo va a resumir así, es decir, ¿verdad que te interrumpa? Que, eh, algo nos está presionando, y que no nos va a dar tranquilos, no nos va a dar tranquilos, y cuando eso empieza a chuzar, es incómodo. Para mí, para mí lo más duro, en este proceso, de los ocho, de los ocho años para acá, es aceptar, dentro de mí, que de pronto él tenga un llamado, y entonces yo no me veo ahí, o sea, no me veía, perdón, es así una lucha, constante, conmigo misma, no, es que, y lo hablaba con unos pastores, amigos míos, y yo les explicaba a ellos, del punto mío, de que, de que el señor ha constituido unos pastores, evangelistas, de profetas, maestros, y X y Y, más allá, pero, no, nosotros estamos ubicados aquí, en levantarle las manos a Moisés, cójale usted allá, y ahí mantenerla ahí, ayudándole al pastor, ¿me comprende? Eso ha sido lo más duro, para mí, en, en que, él lo entienda, que él entienda mi punto también, pero ya llega un momento, que cuando ya el señor, yo creo que esto es también, yo hace tiempo lo entendí, porque ella es hija de pastor, yo eso lo entendí perfectamente, ellos le huyen a eso, porque saben cómo es el, el, el interior, dentro, dentro de la vida pastoral, pero si ha sido duro para mí, el, 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 el procesar en mi mente, día a día, año tras año, que ha pasado, que algún día eso va a llegar, y entonces, siempre he orado, señor, prepárame, capacítame, equípame, pero yo no quiero, es decir eso siempre, ¿no? Eso ha sido para mí, que me casé con un hombre, que el señor lo llamó hace algunos años atrás, y que de pronto yo estaba ahí, con el que, colocándome en el, ¿me entiendes? Pero entonces, eso ha sido también parte del proceso, de madurar en el señor, y entonces, cuando ya uno, llega a una altura, y una estatura, entonces ya uno va entendiendo sabiduría. La razón, la razón de la intranquilidad, cuando uno está en el proceso, de servir a Dios, la razón de la intranquilidad, es porque cuando Dios, le pone el ojo a alguien, si esa persona, no acepta, ese llamado, y ese ministerio, no va a poder ser feliz, en ninguna otra parte. Exactamente. Así de sencillo, y lo saben ustedes, con el que estamos conversando esta noche, y lo saben, todos nuestros amigos, que están del otro lado, ya más de uno sabe, que el señor lo ha llamado, para algo específico, que no necesariamente, es el ministerio pastoral, porque hay varios ministerios, ya más de uno. Pero, si usted no se ubica, y no le da vía al señor, de poder hacer, lo que él lo llamó, y lo mandó a hacer, no será feliz, en ninguna otra parte. Valga la aclaración, gracias. Exactamente, gracias por interpretar, algo que no quería decir. Si no pregúntele a un tal Jonás, lo que le pasó. Exactamente, si hay algo duro para mí, ha sido eso, aceptar, y bajar la cabeza, y decir, amén. Una pausa, esta es la parte seria, ya la recuchamos a cabo, señores. O recuchamos espiritualmente. Entonces, está claro que, ustedes, ya se han rendido, y que, y que a lo mejor, la siguiente etapa, tendrá que ser la de, la de quemar los bueyes, y quemar, todo lo que represente, lo de uno. Para rendirse, a la, total voluntad de Dios. Por supuesto, nosotros, nos, nos debemos, a unas autoridades, y todo eso, es un protocolo, que ya está, lejos de nosotros. Claro. Pero hay una, hay un proceso, que nos corresponde a nosotros. Las autoridades, no vendrán a hacer, absolutamente nada, hasta que nosotros, no nos rindamos. Exacto. Entonces, ¿cómo les ha ido, quemando bueyes? Han habido muchos episodios, que, que, que en los cuales, yo he pataleado, de una manera, uff, como una niña, así como cuando, Tamara, que no, que yo quiero aquí, que aquí, algo así, tu tipo. Es que es mucho, es mucho, es mucho, pero por el menos, hablo usted, dígalos, puedes, dígalos, bueyes, que le ha quemado el señor, yo no puedo, dígalo. Yo quemé como 30 libras, pero, pero, el señor nos ha ido, nos ha ido apretando, nos ha ido apretando, cerrándonos, a medida que, sí, a medida que, se va, se va intensificando, el llamado, para cualquier, para cualquier clase, de servicio, y usted lo sabe bien, hermano Gustavo, a medida que, se va intensificando, el asunto, va tomando, más responsabilidad, y ya, comienza, automáticamente, implementarse, como una carga, de responsabilidad, más fuerte, entonces, eso lo impulsa, uno a qué, a ir quemando, esa grosura, a, a dejar, esos, esas, imágenes de ser, va dejando, esos, esas, esos cultos, del árbol, frondosos, toda esa clase, de asuntos, obligatoriamente, obligatoriamente, entonces, si nos vamos, a la parte, bien espiritual, eso es, donde el Señor, dice, que es su benevolencia, la que nos guía, al arrepentimiento, ese llamado, hace, de que uno, tenga, como ya, un verdadero, arrepentimiento, bueno, yo tengo, esto que me está pujando, entonces, ya, yo necesito, tomar esto en serio, tomar esto en serio, y entonces, ya, eh, tengo que, cortar algunas cosas, sí o sí, no dejarlas así, Albert, hablemos, lo, lo que puedan, o desee compartir, de manera práctica, para que los chicos puedan entenderlo, ok, cuéntanos, experiencia, una experiencia, en la que Dios, te haya arrinconado, mandale, si no, déjalo, mandale, la tiene fresquita, a contrato, no, usted mismo, cuéntales, 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 una experiencia, el trabajo, ah, lo que vives diariamente, en el trabajo, que ya sientes que, definitivamente, no, viejo, vea, una experiencia, en cuanto a eso, es, ah, el trabajo, ya empieza, a molestar, a incomodar, esa fue la pregunta tuya, no, una experiencia acerca de, práctica, práctica, sí, sí, es eso, o sea, sí, que él llega al trabajo, por ejemplo, y entonces, él es, él es truck driver, es, como dice, truck driver, camionero, vamos a decirlo así, entonces, cuando llega, como con esa frustración, tantas horas invertidas, y llega con esa, con esa, frustración, vamos a decirlo así, no, que no debería, imagínate, todo este viaje invertido, sabiendo que, pude haber esto invertido, en la obra de Dios, en esta y en esta área, entonces, siempre queda como ese remordimiento, ¿me entiendes? Muchachos, por lo menos lo de hoy, perdón que me interrumpa, lo de hoy, lo de hoy, lo de hoy, estaba el programa y todo eso, subieron un poco de cosas, que no surge, habitualmente, pero, oye, pero que casualmente, que teníamos el programa, viene a suceder todo esto, y me llené de una frustración, porque estaba esperando una cafetería, en el lobby, mientras me llegaban los papeles, para poder arrancar, y venir para acá, corriendo rápido, decía, pero, pero, ¿por qué tiene que ser así? O sea, imagínate, que, yo mismo me decía, ¿por qué no tomo esa actitud, o sea, o esa postura, queriendo ir al culto, a servir, así me entiendes, a buscar de Dios, a consagrarme, a buscar la intimidad, tener un espacio, o sea, a solas con Él, o sea, antes me llené de una frustración, porque, porque quería, primero que todo, llegar a tiempo, y porque verdaderamente, quería tener un espacio, a solas con el Señor, entonces, todas esas cositas así, lo dicen, la verdad que, ahí es donde, dice la palabra de Dios, que, que, definitivamente, si el Señor no somos nada, busca primeramente, el reino de su justicia. ¿Cuál es el consejo, que ustedes dos le dan, a todos nuestros amigos, solteros, que hay aquí esta noche? Eso ya, una pregunta despedida, ya. No, espero un momentito, que yo estén muy parte de consejo, yo les voy a decir algo, muchachos, que duermen ellos, que pena. Vea, en todo este proceso, que el Señor me ha traído, en este matrimonio, Él ha puesto en mí, una carga tremenda, 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 yo no puedo ver un soltero, ya, en su, en su punto, porque a mí me agarra la horadera, por X y Y personas, Señor, mándele lo suyo, esa muchacha, mándele lo suyo, y así, y me va con esa desespero, y entonces, es como si, como cuando uno siente una necesidad de, oh, necesito comprar esto aquí, para ponerlo acá, y es que se me acabó tal cosa, entonces tengo que irlo a comprar, así me entra a mí, el ver, a personajes, que ya tienen sus 29, 30, que ya deben de estar ennoviado, y no lo están, ¿me entiendes? Y entonces yo digo, bueno, ¿qué está sucediendo? Entonces empiezo a hacerle un análisis, a esa persona, bueno, ¿cuál factor? ¿Será que está muy enredada en la estudio? ¿Será que es muy piqui? ¿Será que es muy, a ver, y me va dando esa deja piquiña, venga mi hijita? y el señor me pone ese sentir, de acorralarlos, y de hostigarlos, bueno, y usted, a ver, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Por qué? Mira ese muchacho, mira que está bien, ¿no le gusta este? Y empiezo yo con mi Instagram, a darles muestra, vea, por lo menos este, vea, por lo menos este, lo hago, porque me ha dado un resultado, y se, han habido personas, han habido parejas, que se han casado con este proceso. Ella ha casado, ¿Dónde yo no he casado? Ella, bueno, ella le ha presentado, ¿cuánto menos? ¿7? ¿3, 4, 5? ¿Sí? Hay unas 5 o 6 personas, los presentó, y esos padres se casaron. Sí, entonces, ¿qué consejo yo les doy a esas personas? Cupida. Número uno, número uno, que se aseguren, que estén sirviendo a Dios con alegría, y vuelvo con el cuento, porque es que es para mí, esa es la clave. Hermana, ahora por qué. Para mí esa es la clave. Si usted es joven, si usted es jovencita, si usted es hermano, si usted es hermana, que está ahí viéndonos, no está sirviendo a Dios con alegría, entonces póngase alegre, a servir a Dios con alegría, porque esa es una de las claves, esa es una de las claves. La gente no ayuda, viejo, lo que puede. Yo trato de no ir ahí, porque la verdad, es que oren por Corea. Magdalí, pero estás en el lugar indicado, porque acá, esto es una familia muy grande. Sí, lo sé. Esto es una familia muy grande, y aquí hay, bueno, la mayoría son solteros y solteras que vienen a aprender para poder conectarse en la voluntad de Dios. Se han casado ya varios de la familia creciendo juntos. Dios les ha hablado y les ha dado esa bendición. Qué bueno. Pero aquí es un lugar donde tú puedes también ejercer tu ministerio. Ah, bueno. Ah, bueno. Sí. Entonces, para mí, esa es la parte primordial y yo diría que es la principal, porque es que la palabra de Dios no miente. Los solteros ocupan de las cosas de su Señor y el Señor provee. ¿Quién más que el Señor no sabe qué necesidad sentimental tenemos nosotros o ustedes que están casados? A mí, perdón, solteros. Él lo sabe. Él sabe la necesidad. Obvio, concéntrese en servir a Dios con alegría y verá. Obvio, esa es la parte espiritual. Pero también tenga una mente abierta y no se centre en que... No. Sí está bien que uno tenga sus gustos y en oración, Señor, qué bueno fuera, qué buena, que fuera mono o que tuviera ojos claros, que fuera, que tenga un temperamento llevadero, que me aguante a mí, que me siga la corriente, que no sea complicado. Esas eran mis oraciones cuando yo le pedía aquí a mi tío, Señor, que sea todo bien, que no sean, que no sean tichéveres, Señor. Ay, que podamos hacer un buen grupo chévere, que no me esté diciendo no vaya, que no me esté diciendo que quédese aquí. No, vamos, sí, vea, así como se lo pedía el Señor, véalo aquí, vea. Entonces yo pienso, yo pienso que uno en oración puede darle todas esas especificaciones al Señor como uno lo quiere porque para eso está libre al vendrío. Pero está muy, 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 muy interesante esa parte de tener la mente abierta porque es que uno se encuentra con unas sorpresas y por uno mantener que aquí, no, que es que tiene que ser así, no, que es que tiene que ser así, o que tiene, se pierde uno la bendición. Entonces abrir la mente al salir de esa caja es muy importante. y sí, estar abierto a todo. Y eso, yo le puedo decir a los muchachos solterones de que, muchachos, vea, por experiencia ya los digo, enamóresen del Señor mejor. Definitivo. Enamóresen de Cristo y cuando usted se enamore de Cristo, Él le va a traer la que usted necesita. Muchas veces no la que usted quiere, sino la que usted necesita. Así es. O el que usted necesita, hermana. Así es. Y es importante cuando sean novios, cuando usted tenga su novio o su novia, importantísimo que haya química, química importante. No solamente que sea consagrado, sino que haya química de hombre a mujer, mujer a hombre. Que haya esa atracción. No la atracción fatal, no, como la movie, no, una atracción, una atracción de hombre a mujer, mujer a hombre. ¿Qué escuchaste? ¿Se cortó? No, no, no. Oye. Queremos agradecerles por haber estado con nosotros hoy. Ha sido... ¿Ya? ...ante. Y ya nos tenemos que... ¿Quién es el plato? ¿Qué has? Oye, a la una. Oigan, les queremos decir esto, miren. Ha sido, ha sido muy particular la noche de hoy. Hemos aprendido, lo hemos disfrutado y creo que que Dios nos ha... nos envía parejas que nos van mostrando como una cara. Esta es una moneda de muchas caras. Dios no nos ha traído ninguna pareja que repita la misma historia o las mismas características. Cada historia tiene una particularidad donde se evidencia a Dios de una manera distinta. Y lo de ustedes ha sido muy edificante. Gracias por haber estado aquí. Creo que nos vamos a ver muy pronto. Y eso que no hablé. Y eso que no hablé. Por favor, cancélese. Por favor, cancélese. ¿Usted sabe lo que es? Sí que ya se va a acabar esto y yo no había hablado. No, tiene que haber parte dos, viejo, parte tres. No, hay que... hay que... Chateemos los dos, viejo, porque el cuento la única, mío. Ay, no. Ay, definitivamente. Tengo mucho que decir. Ay, ya, 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 please. Ay, señores. Oye, no podemos dejar que se vaya a un ladrón sin que can... Bueno, ustedes dos cantan, los dos. Yo canto bien, pero lo escucha raro. Pero, oye, Magdali, entiendo que cantes. Sí. Estás sola. O una canción que ya compuso en el 2007 a las dos de la mañana. Una canción que se llama Al mirar la cruz. Ay, hay una guitarrita, así acapella. Acapella, sí. O trae la guitarra, trae la, corre. No, es que nos despiertan las niñas. No, hay que ir a quitar siempre, viejo, esta hora está cerrado. No hay guitarra aquí. No, aquí hay un piano, pero sí, suena. A ver, pero yo traigo el to, yo traigo el to, el rey, espera un momentito. No, yo hablo aquí porque este espacio ya. Pues sí, muchachos. Ay, no. Me voy a ir esta noche con un dolor aquí. Venga, ¿usted en qué parte de Chicago está? En Melrose Park. Listo. Melrose. Al mirar la cruz te veo a ti porque fue allí que me amaste al mirar la cruz te veo a ti porque fue allí que me amaste aunque no te pueda ver pero sé que me amas como en aquella cruz dando todo por mí. Hoy vives Jesús, hoy vives Jesús, hoy vives dentro de mí y me haces saber cuánto me amas hermoso Dios, mi buen Señor. Y en eso vamos de acuerdo. Hoy vives Jesús, hoy vives Jesús, hoy vives aquí en mi ser y a pesar de mí tú me amas hermoso Dios. Cortico, cortico, cortico. Qué pena con la desafinada. Yo ya quiero ir allá y sentarme con ustedes un rato a charlar. ¿Qué voy a charlar? A escucharlos hablar. Hermana, llega a las 6 de la mañana yo porque va para largo. Venga tempranito. A que termine a las 12. Venga tempranito. Un abrazo para los dos. Igualmente. Esperamos que nos podamos ver pronto. Amén. Ojalá sea un escenario en el que podamos servirle a Dios. Amén. Gracias por haber... Gracias a ustedes. A ustedes muchachos. Muchas gracias seriamente por este espacio. Por su paciencia. Por su paciencia. Por la espera. Por la espera. Denme, ¿puedo? Ah, pues usted que me sabe que... Por haber pensado en nosotros. Váyanse ya, váyanse. Que les bendiga. Por haber pensado uno y otro. Que esta fecha estaba posponiendo precisamente... Yarlene sabe, ¿no? Que hace ya hace como prácticamente... Una despedida. Ay, sí. Nosotros nos tomamos una foto siempre. Así que pose para una foto. Ah, pues... De donde la gente toma pantallazo. Ahí va. Este es mi perfil. Mi perfil en griego. Ahí está. Ay, crecijimos juntos. Esperen, esperen. Usted, usted la toma, ¿no? Ellos la toman. Nuestro amigo la toman. Ahí va. ¿A quién quiero cuidar? El... Cinco. Cinco aquí. Ah, sí, mi amor. ¿Ya? Haciendo caras. ¿Otra cara? A ver. Haciendo caras. Eso. Ay, Albert, por favor, es necesario. Haciendo caras. Espérate. Haciendo caras. Sí, sí. Los dos, los dos. Así es. Es amarillante. Qué payasada. Ay, no, no. Chacho, gracias, oye. Dios me bendiga. Que duerman, si puede. Dios me les bendiga. Gracias. Bye. Nos vemos en otro lugar de familia. Dios me bendiga. 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 Gracias.